Ya, hoy día es un día feliz para mí porque mi mamá regresa de viaje. Bueno, estuve hace dos semanas con ella, ahí recuerdan el viaje que hice a la selva. Estuve con ella, pero ella hoy día ya regresa de sus vacaciones. Voy a ir a recogerla al aeropuerto. Y nada, y eso, y también ahorita estoy en el gimnasio. Me levanté, dormí ocho horas, dormí ocho horas. Uno de mis mayores logros, dormir ocho horas y no cinco o seis. Dormí ocho horas y bueno, ahorita voy a ir al gimnasio ya. Bueno, va a ser un día más que nada familiar. Igual quiero grabar algunas cosas para YouTube y para Patreon. Ahora en estos días, bueno, desde hoy día, espero que me alcance el tiempo. Pero si es que no, igual tengo mañana pasado y pasado mañana que tengo días libres porque se canceló lo de difonía. Por razones, ya saben, por las razones de familiares y de salud de parte de Ricardo. Entonces tengo esos días libres porque esos días los iba a invertir en los de difonía y en los ensayos finales y todo lo demás. Pero bueno, cambiaron las cosas de improviso y ahora voy a aprovechar el tiempo para poder hacer más videos, más contenido, más cosas. Practicar, practicar que ya he dejado de practicar varios meses, varios, varios meses he dejado de practicar. Pero voy a retomar las prácticas. Ya he estado ya dándole un poquito por ahí a la guitarra, practicando lo de difonía, practicando lo de los covers que voy a tocar con Gilby Clark este 9 de febrero en el Jail Rock. Entonces ya he estado ya ahí como que haciendo un pre-entreno de lo que se viene, que es una práctica voy a meterme a practicar pero así, pero como loco. Como loco, al menos voy a dedicarle de una a dos horas al día. Claro, es poquito, en realidad a lo que practicaba hace años, hace años, hace 10 años atrás practicaba todo el día, ¿no? Todo el día, ¿no? No había, digamos, margen de error, ¿no? No había otra preocupación, no había otras cosas que hacer más que practicar nomás. Y bueno, y las necesidades básicas, ¿no? Que es comer, dormir, ir al baño. Bueno, pero ahora sí tengo muchas responsabilidades, lo cual está recontra bien, o sea, es parte de la vida, es parte de ser adulto, pero igual en esa transición de armar varios proyectos para que ahora puedan darse la luz, que ya poco a poco van a darse la luz, van a ver. He estado sumergido, ¿no? Invertiendo un culo de tiempo en esos proyectos y no en la práctica. Pero, nuevamente, full disciplina, full motivación, full diligencia, ahorrar los tiempos para poder practicar nuevamente como loco. Y esas dos horas, una o dos horas que tenga para practicar en el día, voy a exprimirlas al máximo, ¿no? Voy a aprovechar todo ese tiempo para poder sacar mi mayor potencial. Igual yo sé cómo practicar, ya sé lo que debo hacer, sé lo que no debo hacer, sé cómo, digamos, afrontar el ejercicio, lo que estoy practicando. Así que, igual siempre uno, claro, nunca uno termina de aprender, pero al menos sí sé, sí sé lo que debo hacer, ¿no? Para poder mejorar así de una forma rápida y abismal. Así que, bueno, a practicar y también a grabar el curso, el curso. Justo mañana, pasado, y pasado mañana voy a acabar de grabar todo el curso. Es un curso extenso, largo, y ya cuando lo tenga preparado, listo, se van a enterar por aquí y por todas las redes sociales que tengo. Así que, bueno, vamos a comenzar el día. Porque, bueno, igual ya no es tan de día, ya es mediodía. Voy al gimnasio porque he estado acá haciendo unas cositas en mi casa y ya ahorita al gimnasio. Bueno, ya dejé a mi mamá. Uy, el tráfico acá en Lima es jodido. Encima estábamos yendo con el carro y nos chocaron por atrás. En el Callao, el Callao es una zona así, es una zona, como se dice acá, bien maleada, ¿no? Es una zona picante y, bueno, pero igual al final todo salió bien. O sea, pudimos solucionarlo. Y, bueno, también recogimos a mi mamá, como les comentaba, y al regreso también un traficazo. Ya le dejé en su casa ya todo bien. Hemos cenado y justo cuando estaba en su casa, justo recordé mis primeras... Las primeras veces que yo tocaba guitarra, que daba los primeros acordes. Que me ponía... Ni siquiera, o sea, tenía la idea de ser músico, ¿no? Simplemente me gustaba la guitarra por algo... Porque sí, o sea, a la edad de 10 años, 11 años, no te figuras, ¿no? Al menos en mi caso no me figuraba ser músico en ese momento, ¿no? Solo me gustaba la guitarra por alguna razón y ya, ¿no? Entonces me acuerdo que siempre le pedía a mi tío, que es el único, digamos, el único miembro de la familia que se dedicó a tocar algún instrumento. O sea, no es músico, digamos, de forma profesional, ni tampoco ha sido como que un músico, digamos, contradictorio, ¿no? Simplemente él tocaba guitarra porque le gustaba, sí, tocó en vivo también y todo lo demás en algunos momentos. Pero tampoco ni siquiera era rockero, era... Tocaba música folclórica. O sea, entonces yo recuerdo que lo veía mi tío y, bueno, y decía, guau, qué chévere, ¿no? Aparte ya había visto para esa época el video de Shiloh Miles, pero no sabía quiénes eran. O sea, no sabía quiénes eran Guns N' Roses, no sabía qué era el rock, porque nunca lo había escuchado. O sea, fácil que sí en la radio, pero no el rock como tal como Guns N' Roses, ¿no? Y... pero sí me acuerdo que tenían guitarras, pues no, porque las guitarras, obvio, que cualquier persona la puede reconocer. O sea, y recuerdo que como vi a mi tío tocar guitarra, porque mi tío siempre sacaba su guitarra, me acuerdo cuando nos reuníamos con la familia, los fines de semana sobre todo, ¿no? Entonces decía, guau, es una guitarra, es una guitarra, ¿no? Es como la que... la que tenían esos... esos tipos cuando... que vi que, claro, como les digo, no sabía quiénes eran Guns N' Roses, ¿no? O sea, solo me acordaba... o sea, yo había visto que eso existía, pero después nunca volví a saber nada de ellos, nunca volví. Y en esa época el internet no... o sea, no existía el internet en esa época. O sea, no es como ahora, que ya ves algo y después le preguntas al chat GPT y al toque te responde, ¿no? O sea, en esa época era súper complicado conseguir información. Pero, obvio que la guitarra me llamó la atención, entonces le pedí a mi tío que me prestara su guitarra, me acuerdo. Y mi tío me prestaba a veces sí, a veces no, ¿no? Cuando estaba de buen humor me prestaba y cuando no, no. Pero la cuestión es que le pedí que me prestara y como mi tío también cuidaba mucho su guitarra, me acuerdo que a veces, o sea, me lo prestaba, pero tenía miedo quizás que yo, como era un niño, la rompa o quiera jugar con ella o pase algo, ¿no? Entonces siempre me la prestaba como que con cautela, ¿no? Y yo tocaba, tocaba nomás sin ningún sentido hasta que un día me enseñó los acordes, me acuerdo, y la misma me enseñó a afinar la guitarra. Me dijo, yo le dije, ¿cómo puedes afinar? Porque él afinaba oído. Me dijo, después, eso no te puedo enseñar, eso poco a poco vas a aprender tú, me dijo. Bien sabio mi tío en ese aspecto. En general, porque mi tío es un capo, o sea, sabe bastantes cosas. De ciencia, de música, de todo. Puedes conversar con él de todo y, uff. Ya, la cuestión es que esa guitarra la tengo acá. Porque esa guitarra es justo la misma guitarra que después mi tío se rompió con el tiempo, la guitarra, y mi tío la botó en el techo. Y yo, una vez que estaba con descanso médico porque me había roto la clavícula, fui al techo y encontré la guitarra lista para hacer leña, se los juro. Y tengo un video todavía aquí en YouTube, se los voy a dejar, y también en todas mis redes tengo un video de cómo yo recuperé la guitarra y la restauré. Bueno, la mandé a restaurar porque yo no sé restaurar guitarras. Y esa guitarra, luego que la restauré, me acuerdo que yo me la quedé. Yo me la quedé. O sea, mi tío es como que ya no tenía la moral de decirme, ¿no? Oye, devuelveme mi guitarra. Porque esa guitarra yo ya la había encontrado en la leña y la había recogido, la había salvado y la había restaurado, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la guitarra vino a ser mía, ¿no? Pero como mi tío ya no tenía la guitarra y me dio un poquito de pena, me acuerdo, después con el paso de las semanas. Porque mi tío supo, ¿no? Que yo la había restaurado y todo, ¿no? Hasta la vio cuando la restauraron y todo. Pero después, pucha, como me dio un poquito de pena porque mi tío siempre venía... Ahora era al revés. ¿Cómo son las cosas, no? Ahora era al revés. O sea, yo antes le pedía que me prestara su guitarra para poder tocar cuando era muy niño. Y ahora, cuando después que le restauré la guitarra, como él ya no tenía guitarra, en ese momento, él iba y me pedía que le preste la guitarra y tocaba en la sala de la casa de mi mamá, ¿no? ¿Cómo es la vida, no? O sea, la vida te da unos giros tremendos, ¿no? Por eso siempre hay que ser buenas personas. Hay que siempre obrar bien porque uno nunca sabe con quién se va a topar. Y uno nunca sabe qué, digamos, cómo se dice. O sea, uno nunca puede escupir al cielo, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. La vida da vueltas. Sientan a ver a dónde nos lleva. Y esa persona que quizás nosotros ayudamos en algún momento, te puede en el futuro ayudar. O viceversa, ¿no? Entonces ya, pues, le prestaba la guitarra hasta que dije, no, pucha, mi tío está sin guitarra y se puede también tocar guitarra. Entonces voy a prestarle, no la guitarra que restauré, sino otra guitarra que tenía ahí. Esa fue mi primera guitarra que me compraron. Voy a prestarle mejor esa. Y ahí le presté. Le dije, tío, ¿quiere que le prestes esa guitarra? Y me dijo, sí, sí, me dijo, ya, gracias, me dijo. Y la presté y ya se la dejé. Se la dejé. Fue como un cambio al final, ¿no? Su guitarra de él, con la que yo aprendí mis primeros acordes por mi guitarra, que ya fue mía, ¿no? Que mi mamá me compró, me acuerdo, después ya de años, en ese momento, en esa época. Y ahora ya la tiene él, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, les voy a mostrar esta guitarra que restauré, que fue la primera con la que empecé a tocar, ¿no? Mucho feeling, mucho feeling con esa guitarra, porque, o sea, jamás yo me hubiera imaginado en ese momento que iba a ser músico, ¿no? Que iba a ser guitarrista, ¿no? Entonces, esa guitarra tiene, quizás, me conoce más que cualquier otra guitarra, ¿no? Que tengo. Les voy a mostrar ahorita. ¡Tarán! Aquí está, esta es la guitarra. Ni siquiera tiene marca, o sí, creo que no. O quizás tuvo, pero igual le cambiaron la tapa de atrás, ¿no? Cuando lo restauraron, esta parte de acá fue la que se rompió. Estaba todo rota. Y también por acá tenía un quiñe. Bueno, sigue teniendo, acá también tenía otro quiñe. En la parte de acá. Esta es una de cuerdas de nylon. Es una guitarra muy bonita. Esta guitarra, ¡guau! Cuántas cosas vividas. Como les digo, quizás me conoce más. A mí, mira, ahí está todavía la restauración. Como yo no la utilizo, está, o sea, la tengo ahí colgada. Está como que empolvada. Acá también tiene una especie de quiñe. Es que la mandé a restaurar, pero no la mandé a restaurar todas. Sino la mandé a restaurar solo la parte que estaba rota, que era esta, ¿no? Vamos a tocarla ahorita. A ver. Y aquí está la guitarra nuevamente. Está, miren. Qué bonita guitarra. Esta guitarra, ¡guau! Yo recuerdo las primeras veces que tocaba con esta guitarra. Fue la primera guitarra, como les comentaba, que tuve con esta guitarra. Bueno, ni siquiera la tuve, como les comenté también, si no era de mi tío. Y le pedí a prestar la guitarra para poder tocar los primeros acordes. Pero tocaba así, pues. O tocaba así. O así, ¿no? O así, ¿no? Claro. A ver si puedo tocarla mejor. Esta guitarra tiene mucha historia. ¿Qué hubiera pasado? Quizás es que nunca hubiera, si es que Inmityo nunca hubiera tenido esta guitarra. Y nunca hubiera visto a los Hans. Quizás nunca hubiera sido músico, ¿no? Hubiera sido militar, que es lo que querían que sea. Suena muy bien. Para ser una guitarra, digamos, barata. Pero tampoco es tan barata. O sea, me refiero... Está bien hecha la guitarra. Tiene buena madera. Obvio que no es una guitarra de gama alta, nada que ver. Pero para... Digamos, para su universo, suena muy bonita. Guau, esta guitarra... Me ha acompañado casi toda la vida. Bueno, no me ha acompañado. No es que siempre haya estado al costado mío, pero... Pero es como la que la que me enseñó, ¿no? A tener ese vínculo de la guitarra humano. La guitarra y el humano, ¿no? Tener ese vínculo especial que uno empieza a desarrollar desde la primera vez que vea una guitarra o que reconoce una guitarra o que toque una guitarra, ¿no? Por más que no sepa tocar nada, ¿no? Por más que... Por más que haga eso, ¿no? Y ya se empieza a crear un vínculo. Entonces, esta guitarra es la causante de que yo sea guitarrista. Llegué a crear un vínculo muy fuerte con la guitarra, con la música. Recuerdo cuando le pedía a prestado a mi tío esta guitarra y me la daba así con cautela, como les decía, porque como era un niño, él no sabía si es que yo iba o sea, si la quería para jugar o realmente la quería para tocar, ¿no? Pero igual no sabía tocar ni un carajo. Entonces, como que mi tío habrá pensado, ¿por qué quiere la guitarra, no? Claro, obvio que le gusta la guitarra o que le llama la atención, pero parecía como que algo pasajero, pero no fue nada pasajero. Porque cada vez que iba a la casa de mi tío, cada vez me acuerdo que tenía que pedirle la guitarra. A veces ni siquiera sabía cómo pedirle la guitarra. Me acuerdo que a veces, no sé, pensaba, o sea, ensayaba qué le iba a decir ahora para que me preste su guitarra. O sea, pues imaginen, y no es porque mi tío sea una mala persona, nada que ver, sino simplemente porque yo era un niño y él tenía miedo de que le pase algo a su guitarra, ¿no? Hasta que se dio cuenta, creo, de que yo sí realmente quería tocar guitarra, o sea, quería aprender, ¿no? Y me enseñó, me acuerdo que me enseñó, me enseñó el do, el re, el mi, el fa, bueno, el fa, a nadie le sale al comienzo. Pero me dijo, mira, este acorde es el más complicado que tienes que aprenderte, pero vamos a obviarlo, me dijo así. El sol, el la y el si, ¿no? Y hasta me lo apuntó, me acuerdo, en un papel, o sea, en un papel cuadriculado, en una hoja, en un cuerno cuadriculado. Sacó una hoja, me acuerdo, y con un lapicero trazó, ¿no? Las líneas que son las cuerdas de la guitarra y me explicó, mira, esta es la primera cuerda, la más delgada, la última cuerda, la más gruesa. Y esos puntos son el acorde, lo que tienes que tocar, dibujar, ¿no? Al comienzo me salía desastroso, pues, ¿no? Me salía, creo que como a todos los que hayan tocado guitarra en algún momento, y la primera vez te sale así, pues, ¿no? Después de así. Es el fa, el fa ni decirlo, ni contarlo, pues. Pero, pero sí, poquito a poquito fui mejorando, me acuerdo, mejorando en esta guitarra. Y mejoré rápido, ¿eh? Mejoré rápido, recuerdo. Ya me... Ya tocaba cositas por ahí, no sabía nada de escalas, no sabía que había taps, no sabía que existían, bueno, sí sabía que existían las guitarras eléctricas, pero no sabía nada más, me acuerdo. Pensaba que toda la música era oído, tampoco sabía que existía la teoría musical, ni nada. Pensaba que todo era sonido y oído, nomás. Entonces, ahí fue cuando empecé a... También desarrollarme oído, ¿no? A escuchar canciones como esta. Me acuerdo que me saqué esa canción, porque la escuché en Estudio 92, una mañana o una tarde, no recuerdo, pero la ocasión es que estaba en mi cama. Y me acuerdo que estaba tonteando con la guitarra, pero, ¿no? Porque me pasaba horas tonteando con la guitarra, haciendo esto. Y escuché la canción en Estudio 92 y... Y dije, ¿después qué sigue? Acá lo hice, me acuerdo. Y dije, no, dije, no, me salió de la nada, ¿no? Como que me salió así de pura casualidad, o sea, no sé, o de pura suerte, no sé, o algo, un chispazo ahí de inteligencia, musical, guitarrística, no sé, pero te lo juro que recuerdo como si fuera ayer. Me salió de la nada esto. Y dije, pucha, ese, me acuerdo que, o sea, tanta fue la emoción que hasta ahora recuerdo. Hasta tanta fue la emoción que hasta ahora recuerdo. Y dije, wow, sí sirvo, creo que sí sirvo para esto. Dí, pensé. Era muy chiquillo, no sabía. O sea, yo me acuerdo que después me compré en mi disco los Red Hot Chili Peppers y todas las canciones me las saqué con mi y con fa. O sea, todas las canciones eran con mi y con fa. Me acuerdo que era... Sock My Kiss. O también, no sé, pues, este, Other Side, ¿no? O no sé, este, otra, pues, ¿no? Skartish también estará. Y claro, y cuando me salió esto... Pucha, fue muy bonito. Fue una sensación... Fue la felicidad. La felicidad en vida. Pocas veces me he sentido feliz. Bueno, me siento feliz cuando toco en el escenario, pero me refiero a sentir mi felicidad extrema, ¿no? Muy aparte que en el escenario donde nosotros siento felicidad también hay un sinfín ahí de emociones que se cruzan cuando estás tocando en vivo. Pero muy aparte de eso, o sea, siendo un niño, ¿no? Sentir esa felicidad... De que algo te salió por fin, ¿no? Como lo escuchaste de una de tus bandas favoritas que era Red Hot Chili Peppers en ese momento. Hasta ahora. Entonces dices, wow, qué bonito. Y fue en esta guitarra. Qué bonita. Ya después ya... Me corrompí con... Con todo... La guitarra eléctrica y la teoría musical y todo lo demás. No corrompiera, es un decir nomás. Después van a decir... Ay, Sander tanto dice que la teoría musical y ahora dice que eso corrompe. Ya los conozco. Pero... Pero es bonita la guitarra. Y esta guitarra supongo que siempre quedará conmigo, pues, ¿no? Ya que ya no es de mi tío, ahora es mía, porque la reparé yo. Yo mismo la reparé cuando estaba en el techo de la casa de mi mamá, ahí botada. Mi tío la había dejado ya como les comenté hace un rato. La había desechado para que sea leña. La recogí. Me dio mucha pena en realidad. Me dio mucha, mucha pena. La recogí. La llevé. La tuve guardada un buen tiempo porque estábamos todavía en el 2020. Aún estábamos encerrados en casa, ¿no? Y después ya cuando empezamos a salir nuevamente a hacer una salida normal, recuerdo. Ahí fue cuando la llevé a que la restauren. Era imposible que esta guitarra quede quemada en una leña, ¿no? Aunque no creo que yo la salvé. Ella me salvó a mí, en realidad. Yo no a ella. Esto es algo filosófico ya, pero... Ella me salvó a mí. Lo mínimo que puedo hacer es restaurarla. Eso.